Fueron varios los cientos de feligreses los que se congregaron la tarde del domingo en la parroquia Cristo Rey de Yoyío para celebrar el día de su santo patrono. Las actividades partieron cerca de las 6 de la tarde con la procesión de fieles que salió desde la capilla del Sagrado Corazón ubicada en el Canelo con Cristo Rey. Luego de recorrer el sector, llegaron cerca de las 7 de la tarde hasta la parroquia para celebrar la misa. La comunidad religiosa de la parroquia de Cristo Rey de Yoyío está compuesta por 11 comunidades o capillas que forman parte de la gran comunidad parroquial de Yoyío. Ayer fue un día de festejos y por eso es que centenares de fieles se volcaron a las calles para participar de la celebración. La misa estuvo precedida por el párroco Rafael Vicuña y secundado por el diácono Waldo González y una activa participación de los diáconos de las capillas de la comunidad de ministros. Hoy día la iglesia celebra la fiesta de Cristo Rey, patrono de nuestra comunidad parroquial y por eso nos hemos convocado para hacer esta procesión y celebrar la santa misa con todas las comunidades de nuestra parroquia. Este parroquio se compone de 11 comunidades más en el templo parroquial y en la alegría de esta fiesta tan hermosa nos hemos reunido. Junto a la celebración y la festividad de Cristo Rey coincide con la celebración del mes de María, por lo que el párroco anunció una serie de actividades que seguirán desarrollándose hasta el próximo 8 de diciembre. La semana pasada salimos a la Plaza de Yoyeo, el próximo lunes aquí a la Plaza Estrella, ha sido muy hermoso, se han acercado más de 100 personas, hemos tenido cada día en la celebración del mes de María, incluso en la Plaza de Yoyeo también fue muy numeroso y muy hermoso ese rezo. Varios centenares de fieles llegaron hasta la parroquia Cristo Rey de Yoyeo a la celebración de su santo patrono, una jornada marcada por las variadas actividades religiosas enmarcadas en el mes de María y la proximidad de la Navidad.